Raquel Sánchez Silva, fichaje estrella Netflix para su nuevo reality. Tras la cancelación de Amor-Confianza, el Dating Show presentado por Mónica Naranjo en Netflix tras dos temporadas emitidas. La plataforma de streaming apuesta por un nuevo concepto de reality show, muy al estilo de la Isla de las Tentaciones. Pero con el uso de tecnología de Epfac para confundir y engañar aún más a sus concursantes. Este nuevo programa revelación llegará próximamente a Netflix y lo hará, según avanza el televisero de la mano de Raquel Sánchez Silva. De este modo, la conocida presentadora pasa a convertirse en uno de los fichajes estrella de la temporada en dicha plataforma. El catálogo de Netflix sigue añadiendo nuevos títulos a sus catálogos, y no solo hablamos de series, películas o documentales. En este caso, la plataforma de streaming lleva tiempo apostando por concursos y programas de telerealidad. Inciders y Amor-Confianza son dos de ellos, y ahora también se une Falso Amor. Tras la cancelación del segundo con dos temporadas emitidas. El nuevo reality, producido por Cuarzo Producciones y cuya primera edición se graba en República Dominicana. Pretende revolucionar el género de la telerealidad. ¿Qué pasaría si los vídeos que visionan los concursantes sobre las supuestas infidelidades de sus parejas no se saben si son mentira o verdad? La confusión sería máxima. Y de eso va Falso Amor, de engañar. Porque gracias a la tecnología de Epfake, este nuevo formato, muy al estilo de la Isla de las Tentaciones en cuanto a poner a prueba la relación. Empleará dicha tecnología artificial para crear vídeos falsos que aparentemente son reales para generar así una desconfianza mayor entre los participantes. Y para conducir este nuevo espacio, Netflix apuesta, tal y como asegura el citado medio, en una de las presentadoras más conocidas de nuestro país, Raquel Sánchez Silva. De este modo, podremos ver a la periodista a los mandos de otro formato radicalmente distinto a los conducidos hasta ahora. Recordemos que Silva viene siendo la presentadora de Maestros de la Costura, tras cinco temporadas en Televisión Española. También fue concursante del desafío, en Antena 3 Televisión, además de ser una de las maestras de ceremonias de Pekín Express. Y, ahora, con falso amor, la presentadora vuelve a la palestra en lo que se espera como el programa revelación de la temporada.